Bueno, es posible. Las empresas están haciendo algún ajuste técnico que no va a ser muy importante, pero bueno, un poco obedece al tema inflacionario en la dimensión que se lo quiere hablar. Pero es cierto de que hay un reacomodamiento de precios, no solamente de los combustibles, sino también en otros rubros, los desconocidos, los que compran arvejas. Así que los combustibles van a seguir acompañando este proceso inflacionario en la dimensión que así se entienda y en realidad no es un tema propio de la estación de servicios, es un tema propio de las empresas, donde están los formadores de precios. Nosotros en general tenemos un 50-60% de las estaciones de servicio que están trabajando por cuenta y orden, por ejemplo, de YPF, que es una empresa del Estado. Y bueno, YPF aparentemente también tendrá que ajustar los precios de venta al público en cierta manera para lograr la financiación que necesitan para ampliar sus refinerías. Todo en definitiva que va a redundar en beneficio de los usuarios. Digamos que es un problema de rentabilidad lo que llevaría a aumentar nuevamente los precios. Claro, tendrían que mantener la rentabilidad para evitar el subsidio, que el mismo precio genere el desarrollo de la empresa como pasa en cualquier parte del mundo. ¿Hay algo que puede evitar una suba importante de precios? ¿O cree que hoy por hoy con la inflación no se puede evitar? No, no se puede evitar, pero tampoco va a ser importante. Es decir, no tenemos que pensar de que va a haber una modificación que pueda provocar un daño irreparable a nadie. Son centavos de que, lógicamente, después se suman y al final del año, cuando uno mira para atrás, bueno, aparece una cantidad. Pero no es para alarmar al mercado, ni mucho menos. ¿Los ve lógicos los precios de sodio y los combustibles? Yo los veo lógicos. Lo que no veo lógico es la rentabilidad de las estaciones de servicio, que lamentablemente todos los aumentos están siendo capitalizados por las empresas petroleras y no lo comparten con los expendedores. Eso es muy grave porque nosotros tenemos serio problema de funcionamiento y la rentabilidad no es adecuada. Hoy en día, una estación que vende, vamos a hablar de la marca YPF, que vende 200.000 litros, que es una estación normal, le alcanza solamente para pagar los salarios. Y justamente no es lo único que tiene una estación de servicio. Tiene muchos gastos, iluminación y la propia renta de la empresa, que si no, llega un momento que hay que ponerla en una bolsa de residuos, ¿no es cierto?